Hola amigos de Light Pets, no son animales silvestres ni tampoco roedores, son animalitos tan domésticos como el perro y el gato. Ellos son los hurones. Y su flexibilidad de su cuerpo le ayuda a hacer de una forma demasiado escurriliza también para las travesuras, entonces en esa parte sí son muy exploradores, muy inquietos y también si tú les enseñas y los educas son bien ordenados. Exactamente, ¿se puede educar a un hurón? Mi hurón cuando llegó mordía bastante, también le gustaba agarrar las cáscaras de las frutas, incluso hasta ahora, agarra las cáscaras de los plátanos y se las lleva por su casita o su cama y ahora ya no muerde. Lo traté de educar así sin mucho golpe, más haciéndole cañiditos o agarrándolo de su cuello con su alto reflejo que bosteza y ya está tranquilo, ya no muerde, solamente se deja acariciar. Las horas normales que ellos deberían dormir son de 18 a 20 horas, no que necesitan ir a dormir y necesitan también de la oscuridad porque eso le ayuda a que su piel se mantenga y también este es un pelaje, tenga brillo y se mantenga así en esa naturaleza. Como ellos son de la familia de Moltelio, ellos normalmente habitaban en cuevas, en lugares oscuros y se han adaptado bastante a eso. No, ahora el nombre de Urón viene del latino que es este labrón y ellos por naturaleza se encuentran en algo que les gusta, algo que les agradan, lo cogen y lo esconden en el lugar donde ellos creen que es escondido. Y así aprendimos un poquito más acerca de los urones. No se olviden de escribirnos en nuestra página de Facebook. Bye. Bye.